Pelota que va sacando desde el fondo a Guiñarena, pincha una nube, queda en la mitad de la cancha, domina, lleva al equipo de Progreso, tocaba rojo, la pierde Barbosa, tranca bien a pierna firme, dominando Federico Martínez, Martínez se hace talón con Sebastián Fernández, va Martínez con la pelota, centro que viene al área, pasó de largo, la tiene Chacón, peligro, intenta dominar, peligro, apoya por el costado zurdo, centro al área, le va a pegar, tiró... Gol, gol, gol de Liverpool, Federico Martínez, amenazaba por el costado izquierdo del campo de juego, se la cruzan al borde del área, y le pegó de sobrepique de pierna zurda, y a los 10 minutos de juego de este, de este primer tiempo, la apertura en el paladino, la puso Liverpool, Martínez al gol. Un golazo, primero que le había comenzado en la derecha Martínez, tiró el centro, no llegó Sebastián Fernández, poca estatura tiene Liverpool para cabecear, le quedó a Chacón, volvió la pelota al medio, y un sobrepique sensacional de zurda, le cambió la trayectoria, el balón la clavó en el ángulo, golazo de Liverpool. Después del tiro de esquina, repaso, el día domingo con Rafael Castillo, en Estudios Centrales, tenemos a Rafael Velasco, en el Abraham Paradino, para todas las... ...es que está brindando el partido más allá de lo que a la distancia podemos visualizar. Acomoda la pelota y va teniendo el útil el futbolista Figueredo, rincón zurdo, pierna diestra, se van los hombres al área, allá meten al segundo palo, pasó de largo, cabezazo, y la pelota viene al arco, y gol. Gol de Liverpool, y aunque parezca mentira, Sebastián Fernández descabeza el gol, y la pelota pasa entre el palo, el zaguero y el golero, y una pelota sin ningún tipo más de trascendencia que la altura que llevaba en el tiro de esquina, termina pasando el balón, rebotando en Marta, y se pierde al fondo de las piolas. Yo no sé si ya es Marta, evidentemente, que termina concretando el gol en contra, la pelota se peló adentro, y Marta, y Marta termina tocando y se va al fondo de las piolas, se pone el partido 2 a 0 en contra, en definitiva el gol, gana Liverpool de visita. Pero es una sucesión de errores tremendos de la defensa de Progreso, salta Sebastián Fernández, 40 centímetros más bajo que el jugador de Progreso, el jugador de Progreso cabecea la pelota hacia su propio arco, da un pique la pelota, y el arquero que estaba entre el palo, y el arquero no logra sacar la pelota a Formento, increíble, cómo le pasa la pelota entre las manos a Formento, una sucesión de errores, un autogol de Progreso. ¡Vamos sus haciendas en buenas manos! 35 minutos de juego, el pajarito, la quiñela, Lopestoana, 35 minutos de juego de este, de este, segundo tiempo hay tiro libre que va a ser efectivo el equipo. Tiene más tatuaje, Venta Berry, que parece un mapa, ¿lo vio? Levantó la camiseta, escuche. Yo que veo una vacuna y me tiro una paloma, la pelota viene por el costado derecho, tiro libre que va a ser efectivo el equipo de Liverpool, van todos a la carga reformer, ahí va buscando las pelotas en la Medina, ojo, va buscando las pelotas Liverpool por arriba, discuten en el área. Se siguen diciendo de todo, Venta Berry con García. Encuéntrense en el barrio y déjense bromar. Sí, no discutan, le sube la presión y es una macana. De ahí va buscando la pelota, el santo y divino botón, porque aparte ya va a ir cuna y le va a encajar un tarjetazo a cada uno y otra cosa, mariposa. Y dejan al equipo con 10. No hay que ponerse así, muchachos, hay que mirar el arco de enfrente, jugar con los compañeros, no da para esto, tira libre para Liverpool, va acomodando la pelota. Ya van un minuto de conversa, llevamos, un minuto de conversa y la pelota está quieta y no se hizo el tiro libre y la falta fue a los 34 y ya llegamos a 36. Una cosa formidable, eh. Tiro libre que va a ser efectivo, dinámico el fútbol uruguayo, tiro libre que va a ser efectivo el equipo de Negrasura. Acomode le va a prender cartucho a la Medina, tiró al centro, rebotó, quedó bollando, viene al arco, tira, gol. Gol de Liverpool, Emiliano García a los 36 minutos de juego del segundo tiempo. El que discutió con Berta Barry, el que se calentó y parecía que se calentaba, el que se calentó perdió y el que se enfrió la mató al trampero. Fue Emiliano García a los 36 de la segunda parte, cierra la jornada en el paradino, pone a Liverpool. Tres tantos contra cero frente al equipo de Progreso. El fútbol es para los inteligentes, el fútbol es para los vivos. García fue a defender a su compañero que había recibido tremenda patada. Le dijo de todo a Berta Barry, se dijeron de todo, se encararon, pero nadie lo marcó, que es lo más importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo putearon, lo relajaron, pero no lo marcaron y García terminó el partido. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Señoras y señores oyentes, Liverpool tres y el equipo de Progreso cero en el paradino. Le da un portazo a la tarde fría en la teja. Liverpool se lleva los puntos para Belvedere. Progreso todavía está por encontrarse en el campo de juego. Con Pascar estamos ahí, una tarjeta de crédito con beneficios únicos todos los días. Pedila en Pascar.com.au. Hay córner para el gaucho del pantanoso, pelota que saca de bombazo a la Medina. Anticipa Rojo, busca corta en zona media, Barbosa la pone en larga, corta y con un pelotazo largo poniendo en órbita ya en lo más alto día. Busca la pelota, progreso por punta derecha. Mucho entusiasmo, mucha vergüenza, pero de fútbol nada. Allá encaja el taco, el futbolista. Si no me equivoco, por el elenco gaucho, por arriba y con las piernas. Allá estira al arco. De progreso Barbosa. Otro tiro de emboquillada. Tuvo dos anteriormente y no hay dos sin tres. Y en el tercero, en el trampero, el premio al mejor de progreso, al que creía que el partido se jugaba y no se luchaba. Barbosa, al minuto 38 de juego del segundo tiempo, descuenta en el paradino, pone progreso 1 a 3 frente a Liverpool. Hace rato que Barbosa venía anunciando que de afuera le pegaba pegando con un misile. Hace rato que el Papu le pateaba de lejos a Bava. Fueron compañeros, el Liverpool no lo perdonó. Le había rematado dos en el primer tiempo, la agarró de frente, afuera del área, con el empeine, la clavó en el ángulo. Un golazo de otro partido. Un golazo de otro partido. Gracias por ver el video.